El clásico de softball chata en toda República Dominicana. Aquí, Guillermo, tenemos la fecha del 29, domingo 29 de la eliminatoria. ¿Qué va a pasar? Cada uno de los campeones en las distintas zonas, además de otras tres zonas de Santo Domingo, La Romana y El Cibao, que es a mitad de noviembre, después va a disputar una gran final, donde va a ser el ganador el que va a representar a República Dominicana en el Caribbean Softball Classic en mayo del 2018, en donde se va a enfrentar a equipos de Venezuela, la Florida, que ya está, Robert Kemi ya está haciendo la eliminatoria, Puerto Rico, nuestros hermanos de Puerto Rico, a la cual le mandamos muchos saludos y se está recuperando. Amigos puertorriqueños, estamos con ustedes, la gente de Panamá, la gente de Nicaragua y la gente de Colombia. Va a ser un gran evento, Guillermo. Agradecidos esta liga donde Guillermo nos abrió la puerta para el 29. 29, escuchen, 29. Princes, 30€50, com 23€10, com 11€10, com 21€, 0.9%10, Especial Nicaragua y la gente de Panamá enungkincia. Muy bien. Gracias.